Señor Tunicolman, vamos a hablar ahora del Fondo Monetario Internacional, de las internas. Mirá esta foto, acá la tenemos... ¿Esta foto es de ahora? Sí, sí, en el Botánico hace un ratito. Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Con sus candidatos a vicepresidente. Bueno, pero acá las figuras más importantes... Sí, sí, por supuesto. ¿Qué acordaron? No, básicamente es una foto de familia de esas que sacás por diplomacia. Sí. Te digo porque hablé con... Cuando las cuñadas... Hablé con los participantes. Claro, las cuñadas se dicen de todo, ¿no? Pero cuando van a la familia, cuando están en la reunión familiar, ¡ay, querida, cómo estás, no? Sí, ni siquiera eso, me parece. Upa. Ni siquiera eso, es una formalidad, tranquilos, más bien acartonado. Le insisto que hablé con los protagonistas, ¿eh? Así que tengo idea de lo que pasaba. Bueno, pero es imprescindible para ellos. Tienen un rival por el mismo electorado que es Milley y amuchémonos. Le tienen que sacar a Milley para poder tener oportunidades. Oportunidades Bullrich, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, como decíamos ayer, no se van a pelear con Milley porque piensan en el balotaje y que por ahí necesitan los votos de Milley. Entonces, de todo no se van a pelear. Bueno, pero de todas maneras, a Juntos por el Cambio le conviene más competir con Massa que con Milley. Sí, en un balotaje le conviene más Massa. No sé, no sé, no sé. No sé. A ver, recién estuve con un funcionario y decía, ¿te imaginás que Milley en octubre gane en Tucumán? Imposible. Ahora no hicieron nada. Ahora no hicieron nada. Ya tienen el gobernador, el vicegobernador. Ya eligieron todo. No les importaba. De todas maneras...